Seguimos con nuestro espacio correspondiente a la edición de hoy, martes primero de octubre, ya se acabó 2024. Este año está terminando, señoras y señores, un año por lo demás complicado y difícil. Quería hablarles en estos minutos, previos a la próxima banda de noticias y publicidad, ya encaminándonos hacia la entrevista del día de hoy, con un par de situaciones que no sé, no puedo hablar con certeza, pero sé que en mi país la información que llega es muy, muy mediatizada y tienen que ver, por una parte, obviamente con lo que es la guerra de la OTAN, la OTAN nazi, como yo la llamo, contra la Federación Rusa, que han querido llamar la guerra o la invasión rusa o la pobre Ucrania, y lo que han dado en llamar la nueva doctrina nuclear de Rusia, cuando es una consecuencia directa de las locuras que está haciendo este imperio decadente. En primer lugar, yo quiero que las usuarias y usuarios sepan, y yo no entiendo, Santiago Ernesto, no entiendo por qué la... Yo puedo asumir que el imperialismo es selectivo y puede hacernos olvidar cosas, pero yo no puedo entender cómo es posible que el planeta entero no se acuerde de que cuando gobernaba George Bush, ellos cambiaron de doctrina militar en la parte atómica. Hasta ahora, y siguen diciendo lo mismo, hasta ahora, la manera de evitar la destrucción del planeta, tenía hasta un nombre tragicómico en inglés, MAD. MAD, MAD en inglés, MAD, significa loco, pero traducido al castellano desde el punto de vista de la doctrina de defensa, significa destrucción mutua asegurada. ¿Qué significaba esto, amigas y amigos, usuarios y usuarios de la hora de la patria grande? Que ninguno podía apretar el botón, porque sencillamente era tan la cantidad de artefactos y la precisión que sólo, decían ellos, iban a sobrevivir las cucarachas. Pues bien, con la doctrina de la destrucción mutua asegurada, llegamos al 2007. En el 2007, un grupo de halcones de esa conspiración monstruosa que es el sionismo con los anglos, es Bilderberg, en otras palabras, Rothschild y compañía, se les ocurrió meterle la cabeza a otra persona que, parecida al actual presidente de ustedes, tiene dificultades neuronales, es una persona psiquiátrica también, llamado George Herbert Walker Bush III, le dijeron que era posible ganar una guerra atómica. Yo recuerdo, fue apenas hace 17 años, para mí eso es un respirito, uno que va acumulando juventud de Santiago Ernesto. Pero yo no entiendo cómo el mundo ha olvidado que se cambió la doctrina de la guerra, de la destrucción mutua asegurada, por la doctrina de que es posible ganar una guerra atómica. Yo siempre pido, como cartesiano que soy, que no me crean nada, que ustedes busquen todo lo que yo digo, que partan del principio de que cuando yo me estoy frente al micrófono, vengo a decirle mentira, para retar su capacidad crítica, y que ustedes mismos, cada uno, cada una, verifiquen lo que les estoy diciendo. Y digan, bueno, este loco, está mintiéndonos y no lo sintonizo más, no lo banco más, o, epa, este señor está diciendo cosas que son verificables, y vamos a ponerle más atención. Juegan con nuestra memoria, nuestra capacidad de recordar las cosas, y esto es muy grave en un momento de guerra como en el que estamos, porque nos venden, nos quieren cambiar, como hicieron en 1492, nos quieren cambiar espejitos por oro. Hace dos semanas, no tienen idea, usuarios y usuarios, de lo cerca que estuvimos, de decirnos adiós, si nos daban tiempo todas y todos. Ustedes que están en la parte más austral del continente, son afortunados en cierto sentido, porque no les caerían los bombazos, no directamente, pero hasta la parte central de la Argentina, más o menos hasta Neuquén, llegaría un ritmo de radiación, una frecuencia y una proporción de rayos dañinos, nocivos, fundamentalmente rayos gamma, entre otros, que haría inviable la vida en cuestión de meses, aunque no hayan recibido ningún impacto. No sé si es más caritativo fallecer en el instante vaporizado que enfrentarse a la penuria de verse morir día con día sin poder hacer nada. En todo caso, esta es la barbarie y esta es la locura que quieren imponerle al mundo el chantaje nuclear de este grupo de halcones encabezado por alguien que acaba de cambiar de paisaje y que debe estar tomando mate o tomando té en el infierno con el señor aquel innombrable. Me refiero a Kissinger y antes que él me refiero a Rockefeller, los sucesivos jefes del Club Bilderberg. Lean, si tienen tiempo, María Cristina Martín. Lean a Daniel Stulling, pero Stulling es más complicado y la lectura de María Cristina Martín es mucho más accesible. Ella piensa como... Tiene la organización de las ideas parecidas a las nuestras porque, claro, es hispanoamericana como nosotros, hispana. Y Stulling es más complicado del lado. Pero en todo caso, la información es la misma. Esta gente cree, de verdad, cree a pie juntillas que se puede ganar una guerra termonuclear. Y hay una teoría de la conspiración que habla de que debajo del aeropuerto de Denver, en Colorado, en la costa oeste de los Estados Unidos, al pie de la Rocosa o Rocayosa, habría una instalación nuclear, una instalación protegida de armas nucleares anti-Buker, inclusive, que podría lograr a unas 5.000 personas en un periodo más o menos estimado entre 100 a 120 años, que es lo que se calcula tardaría la Tierra en descontaminarse luego de las lluvias y otros fenómenos naturales y perder la radiación para hacer posible el retorno de las personas a la superficie. El hecho nada más de pensar en esto es realmente monstruoso y pareciera que llegó el momento de los halcones porque no hay otra explicación. En 2019, esto es otra cosa, está para que lo verifique. La OTAN mandó a un grupo de especialistas a elaborar un informe con el objeto de fracturar a la Federación Rusa, por lo menos en tres o cuatro segmentos, como paso previo para atacar a la República Popular China, que es la que, desde el punto de vista fundamentalmente económico, les está haciendo más daño en este momento. Pero quien tiene las armas y la tecnología militar de punta es la Federación Rusa. Entonces, este informe fue firmado, capitaneado, por un señor francés de apellido Cluzel, C-L-U-Z-E-L. Investíguelo. Es del año 2019. En el informe, bueno, el señor hace una serie de consideraciones y se van dando como recomendaciones paso a paso la cadena de acciones de hostigamiento que se producen y que ya venían haciéndose desde 2007 con el Euromaidan. El golpe estaba en Ucrania y todas las acciones posteriores hasta la llegada de este payaso triste Bologimir Selensky. Qué bueno que, en fin, quiere poner al mundo en un breve. ¿Qué quiero contarles con esto? Realmente me angustia que quieran engañar a la gente de a pie, la gente de la calle, haciéndoles creer que el autorizar a Ucrania a usar misiles de largo alcance para impactar dentro del territorio que siempre ha sido Rusia, que nunca ha sido cuestionado por nadie, es como tomarse un café en el boliche de la esquina porque esto implica que únicamente diría en el caso de que fuese así, únicamente diría Selensky qué es lo que quiere destruir, pero es la OTAN, sólo la OTAN y únicamente la OTAN la que tiene los misiles, la que tiene los códigos de lanzamiento, la que tiene la telemetría satelital para llevarlo y la que puede garantizar que los misiles caigan donde ellos dicen que van a caer. Entonces, ¿qué es esto técnicamente? Bueno, una guerra proxy llevada al absurdo, es tratar de seguir escondiéndose detrás de otro país para atacar abiertamente a la Federación Rusa. los rusos ya hablaron claro, habló Peskov, pero más que él y más que Labrón que dio una rueda de prensa magistral después de su intervención en la séptimo novena Asamblea General de Naciones Unidas, habló el presidente Putin la semana pasada, el semana antepasada, explicando la nueva doctrina y dice que cualquier ataque de un país no nuclear a territorio ruso ayudado por países de la OTAN es decir países nucleares no lo dijo no les dijo Khan pero les mostró el hueso va a ser considerado como un ataque conjunto y Rusia tendrá la posibilidad de responder con todo su arsenal con todo tipo de armamento para garantizar su soberanía y su integridad territorial es decir esto fue lo que frenó el primer viaje del primer ministro británico hace dos sábados a Washington que fue donde estuvimos cercita había gente porque se han filtrado comentarios como yo vengo también de la formación del Instituto de Alto Estudio de la Defensa de Venezuela tengo esa ese perfil profesional y siempre estoy pendiente de esto había gente apoyando a Biden Biden por supuesto como siempre es dibujado por su enfermedad y el que está ahí en la Casa Blanca que ahorita el que manda ahí se llama Alexander Zorro el hijo mayor de George Zorro el que tiene las ONG que destruyen y tumban gobiernos de todo el mundo incluida Black Lives Matter que es una tragedia esto pero es la verdad había gente ahí diciéndole a Biden dale el permiso dale el permiso dale el permiso y dos o tres voces por allá prudentes aunque muy disminuidas en el grupo de asesores le decían al presidente esto nos puede llevar al armagedón esto no lo haga presidente no lo haga al final Biden lo que hizo fue pedir más tiempo no dijo ni si ni no sino todo lo contrario y que hizo correr la ruga ellos tienen la obsesión de las elecciones presidenciales que técnicamente están perdidas pero que yo no creo porque Bilderberg no va a dejar que llegue Donald Trump al poder ellos necesitan la guerra como instrumento económico como instrumento de dominación como forma de tratar de mantener la hegemonía entonces que me angustia que con falsas premisas y engañando a la gente como hacen siempre no mentiras ellos no engañan lo de Irak es que si había armas de destrucción masiva pero desaparecieron Colin Powell después de un millón y medio de Irak y es muerto después de acabar con ciudades que tenían una cultura de ocho mil años que fueron despojadas y robadas y sanqueadas tuvo el tupé de decir la CIA me engañó no seas irresponsable chico como le vas a decir al mundo que te engañaron si no tuve el jefe del estado mayor de la fuerza armada del país más poderoso del mundo no seas inmoral Colin Powell esa explicación no es aceptable para ustedes no es aceptable así que tú le puedes creer a la CIA nada te pueden decir que Santiago vos estás en la planta y yo estar aquí si meto y no les crean Santiago honesto creo que tienes cara de querer decir algo pensé que ibas a hablar algo de palestina y tengo una información de primera mano que hizo la propuesta que es una persona que integra la NECET que sería el parlamento y es unicameral y no son tanto los miembros por lo tanto tienen cierto poder es del partido comunista del comité central uno ha visto desde acá podría pensar que no es que no coincide mucho con él sin embargo la coincidencia es mucha con él y con varios integrantes más del partido comunista de Israel no digo que pensamos al 100% lo mismo pero muchísimas cosas sí por otro compañero de él Efraín Efraín Davidi que es profesor de la Universidad de Tel Aviv el otro día publicó un artículo tan bueno que lo republicamos acá en un portal de noticias sin cambiar la ninguna coma porque estaba perfecto lo podíamos haber suscripto por lo tanto sí ya sé en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo porque si nosotros planteamos que es un estado artificial colonial de ocupación bueno ellos qué hacen ahí dentro y cómo se resuelve ese asunto pero lo que pasa es que en algunos casos son descendientes de varias generaciones incluso anterior a la creación del estado de Israel entonces ya se crea una situación difícil bueno Ofer Cacif Cacif que se trata de él tiene una propuesta para darle un rol importante en el proceso de pacificación a la nueva presidente de México que tiene ascendencia judía pero que no es sionista al igual que él vamos a ver si se acepta y vamos a ver si sirve para algo porque Israel y Estados Unidos están empeñados en no aceptar nada pero de todos modos hay un avance lo mismo que la resolución de la vez pasada de la asamblea general que si bien no era vinculante era sumamente importante porque hubo 143 votos a favor que es un montón por lo tanto bueno todo esfuerzo que se haga por la paz es válido porque por más que uno diga bueno es una lucha por la liberación pero los que están en Gaza en Cisjordania y lo bombardean a diario y le matan el padre el tío el hermano el hijo no es tan fácil eso de decirlo como se dice de otro lugar cuando dice no hay que seguir guerreando pero hay que estar ahí para valorar eso y como esta es una guerra crudelísima si se frenara sería auspicioso más allá de que la lucha sigue y la reivindicación de los palestinos es justa si pero la gran tragedia es que es un negocio Santiago Ernesto la guerra como la vida como la medicina como la religión todo lo han convertido en mercancía y como se nos acaba el tiempo quería decirles que desde esta madrugada comenzó ya la invasión terrestre del sur del Líbano las tropas irrelíes bajaron de los altos del Golán que están tomando posiciones en la primera franja de 8 kilómetros que está entre el mar y el primer río el libanés ahí se habla de más de 250 mil desplazados la cosa no pinta bien ahora siempre que Israel ha entrado al Líbano ha salido la última fue en 2006 creo ha salido con las tablas en la cabeza en el combate a tierra es en el que va a tener muchas más posibilidades de derrotar al ejército sionista que a larga distancia porque la tecnología lo favorece la hora es prima Santiago Ernesto vamos a publicidad y noticias y ya regresamos con la entrevista con la última parte de la hora de la patria grande ya regresamos